Bienvenidos, ahora hablaremos acerca de Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de noviembre de 1905 y muere el 3 de septiembre de 1992. Fue un arquitecto mexicano. Durante su niñez comenzó a tener la curiosidad e inquietud por modificar y mejorar la ciudad de Guadalajara. En 1924 ingresó a la Escuela Libre de Ingenieros y obtuvo el título de Ingeniero Civil y Arquitecto en 1928. Durante sus estudios conoció a los que serían sus mayores colaboradores y lo llegarían a influenciar, así como Luis Barragán y Rafael Urzúa, con los que al paso del tiempo trabajaría y crearía la Escuela Tapatía de Arquitectura. Trabajó en la compañía estadounidense Ferrocarril Subpacífico y realizó los proyectos de la estación de Nogales y Guaymas. Ignacio toma los elementos de la arquitectura vernácula de Occidente, como los patios, jardines y fuentes, buscando crear espacios en el que el hombre pueda encontrarse a sí mismo. Y su teoría de la arquitectura era buscar la esencia y el quehacer arquitectónico. El pensamiento que vio reflejado durante toda su carrera en cada una de sus obras fue fomentar en sus estudiantes. Sus obras muestran el depuramiento de las funciones y formas y la honestidad en su principio plástico. Su lema era concebir primero la cosa poética y alrededor de ella levantar los muros. El joven ingeniero arquitecto entró a trabajar en 1930 al Ferrocarril del Subpacífico, compañía estadounidense, que tenía su sede en Guadalajara, donde desempeñó una labor incansable. Proyectó y construyó la estación de Nogales, en la que se proclamó, mediante la arquitectura, que México estaba allí. Después creó la de Guaymas, Ruiz y otras, así como casas de acción para los ferrocarrileros. Por desgracia, estas últimas han desaparecido, pero permanece de ese periodo el Gran Hotel Plaza de Cortés, que construyó al ganar el concurso al arquitecto neoyorquino Alfred Hopkins. Dentro de su destacada labor profesional en el campo de diseño y construcción de edificios arquitectónicos de espacios urbanos, destacó su atinada intervención en la conclusión o remodelación de algunos de los más valiosos edificios patrimoniales y de los más distinguidos espacios abiertos de Guadalajara. Díaz Morales construyó en 1930 una casa para Trinidad Morales, famosa por su jardín interior, mismo que se convirtió en lección para los arquitectos. También, a mediados de los años 30, se interesó por el urbanismo y concibió la cruz de plazas en torno a la Catedral Tapatía, que se hizo realidad 15 años más tarde. A él se ven también la Plaza de Liberación, el Temple Expiatorio y su plaza, la Capilla de las Mercedarias, la Parroquia de Nuestra Señora de la Plaza y el Seminario Conciliar, la remodelación del Teatro de Goyado, del Hospicio Cabañas y de la Catedral de Tutla Gutiérrez. Fue fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en 1949. La primera en esta ciudad invitó al alemán Matías Huertes a participar en la escuela como catedrático y apoyo en la orientación de la enseñanza en la arquitectura. El mismo Díaz Morales fungió como director de la escuela desde su inicio hasta 1963. También fueron fundadas por él la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, conocida como Arquitectura Sacra. Instituciones que han dejado una marca en el medio de los arquitectos de Jalisco. Fue entrañable amigo de Luis Barragán y Rafael Urzúa. De los tres, Díaz Morales era quien aportaba definiciones y luces, ya que lo caracterizaba un pensamiento profundo y más metódico. Era un apasionado de los cuestionamientos teóricos y poseía paradójicamente el temperamento más romántico en ese grupo de románticos. Obtiene varios premios, como el premio Arquitectura por el Colegio de Arquitectos en 1985, el premio Jalisco, que lo compartió por Luis Barragán y José Villagrán García, el gran premio de la Academia Nacional de Arquitectura en 1986, el premio Utopía por la Fundación Utopía de Guadalajara en 1989, y entre varios otros. Al igual que formó parte de sociedades de prestigio en arquitectura. ¡Gracias!